El gobierno del municipio de Apaxingán refrendó la mañana de este lunes su apoyo para las personas discapacitadas o con capacidades diferentes, por tanto ofreció su decidido respaldo al programa deportivo implementado por el sistema DIF municipal de acuerdo con el mensaje que pronunció el presidente César Chávez Garibay en reunión sostenida en el salón principal del edificio que aguarda a la administración pública local. Que no se descapacitada, que quede verdaderamente. El equipamiento que inició y empezó desde hace tiempo por algo tan sencillo lo que tenemos que hacer. Y empezamos con las reparaciones de las bajadas, por ejemplo, de las rampas, mínimo del centro. Inicimos y estamos haciendo otras. Toda la obra nueva que estamos haciendo, todas las cálizas que estamos haciendo, llevan mis banquetas y herramientas. Precisamente para poder mejor conversar el servicio. Pero bueno, el día de hoy, los 25 días volando.